Muchas gracias, exitosa desde Tumbes. Las agencias de viaje suspendieron la venta de pasajes a la capital de la República y a otras regiones del país debido al anunciado paro que se viene propalando por los sindicatos de transportistas de carga pesada. En un recorrido que se realizó por las principales agencias, manifestaron que se ha suspendido la venta de pasajes hasta nuevo aviso, esperar cómo se desarrolla este anunciado paro. Desde Tumbes informó Carlos Esteves para éxitos en los 94.3 de la FM, la voz de los que no tienen voz.